Entonces en este caso, como que no quería que la gente me pudiera robar esa oportunidad de yo vivir la etapa que estoy viviendo, porque es una etapa preciosa, misma etapa que nunca he tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer en este sueño. Aunque me den de balazos, tope en eso, tope en eso, que al cabo mi gusto es. En 10 años voy a tener 30, porque ahorita tengo 20. Entonces ojalá con como 5 discos más, ojalá que todavía cante mariachi, ojalá que todavía me guste esto, ojalá que no me retire. Ojalá que la vida me siga dando la bendición de poder presentarme en un escenario, que la salud me ayude para poder lograrlo, que mi familia esté contenta con la hija que tienen y con la artista que me convierta. No sé, nada más espero en 10 años poder ser feliz y poder seguir amando esto. Y este, me mandaron un link de un video, una amiga muy cercana, me mandó un link de un video de este actor que salió en Spider-Man, este Tom, Tom Holland. Y entonces él dice, si tú tienes un problema conmigo, márcame. Tú no tienes mi número, no puedes tener un problema conmigo. Y ahí me como que me choqueé y dije, sí, o sea, la gente no tiene por qué saber mi verdad. Y yo siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo. Es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que digan lo que digan. Yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también saben quién soy. Soy la hija de Pepe y la nieta de Flor Silvestre. Si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo. Y yo he sido muy privada, ¿por qué? Porque recibo muchas críticas en un pasado y también porque así han vivido mis papás su vida. Mis papás llevan 27 años de casados y lo único que saben de ellos es cuando salen en las alfombras rojas. Además de ahí no se escucha nada de ellos. Entonces en este caso como que no quería que la gente me pudiera robar esa oportunidad de yo vivir la etapa que estoy viviendo porque es una etapa preciosa. Misma etapa que nunca he tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer en este sueño. Y esta es otra, esta es una etapa más, más no me define. O sea, yo quiero ser Ángela y tengo a mi pareja. Y ya. Ok, entonces la pregunta es, ¿qué bonito ves a Cris? No, no es cierto. Ve, les puedo decir nada más una cosa y quiero recordarles una cosa más bien y eso se lo digo de algo profundo que he trabajado en terapia. Que ha sido, recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene que ser sucio y nosotros vivimos en una época donde para que algo venda, para que algo esté presente, tiene que estar mal. De verdad, no hay nada mal en esto. No hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, no. Es amor, es amor y cantamos y somos cantantes y nos siguen muchas personas, eso es lo único. Pero tenemos 20, 25 años, estamos aprendiendo a vivir, estamos aprendiendo a amar, estamos aprendiendo a ser adultos. Denos chance, luego les explicamos bien. Pero tampoco, o sea, no nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho o cuáles han sido nuestros pecados. Es un gran ser humano. Es muy empático y tranquilo y es derecho, es muy fuerte con su palabra. Creo que es uno de los máximos exponentes, canta divino. Lo más allá de cantar divino, siento que las personas en su entorno se sienten cómodas, se sienten tranquilas y cuidadas. Y para mí eso me siento muy feliz de vivir algo así. Lo más allá de cantar divino, siento que las personas en su entorno se sienten cómodas. Aquí tenemos esta rosa que nos mostró Ángela Que ella misma la cuidó, miren que hermosa Miren que bellas están Vamos a mostrarles esta aquí Miren que preciosura Miren eso mi gente, muy hermosa El jardín de los aguilares Vamos a mostrarles este aquí, miren que hermoso Muy bonito Y este es un lugar muy especial para Ángela Me estaba contando que aquí es donde ella se viene A inspirar, se sienta Y compone algunas canciones sentada aquí Le encanta, este es uno de los lugares favoritos De Ángela Aguilar aquí en su jardín